Cuando comience el video les quiero avisar que se pongan los auriculares que van a vivir más terror con eso, ok? Que comience el video Gracias por ver 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 el video Este es el video de hoy, espero que te haya gustado Si te gustó, bueno, el video sería especial Si te gustó, suscríbete al canal, ponle me gusta y comentario Los quiero, chau